Visitando la casa de hermanos, un trabajo tremendo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a cargo del doctor Gabriel Yedlin. Esto que en realidad es una restauración, está adaptada toda la infraestructura, con habitaciones para hermanos, asistencia para hermanos. No hay muchas obras ni instituciones de estas características en la Argentina. Y esto va a estar puesto al servicio, obviamente, de un sector, de las criaturas, y sobre todo de los más vulnerables, de los que más necesitan. Vamos a poder cuidar a los hermanos del sistema proteccional, de todo el gobierno, la provincia, pero también los otros poderes, la justicia, los jueces de familia, que también tanto esfuerzo hacen para el cuidado y la protección de estos niños. A veces pasan situaciones muy complejas, a tal grado que la Secretaría de Familia o la misma justicia nos piden que los cuidemos a estos niños, a estas niñas. Hacemos todo el esfuerzo para poder solucionar las dificultades para que los niños y las niñas puedan volver lo antes posible a su entorno familiar. Y si no, la justicia los ponen a los niños, a las niñas en adopción. También agradecer la generosidad de los tucumanos que adoptan a estos niños y a estas niñas. A veces los adoptan como familias enteras. Y algunos niños van transcurriendo con nuestros institutos y mientras lo hacen nosotros queremos que lleven, que vivan donde tienen que vivir los niños. Y los niños tienen que vivir sus infancias. Entonces agradecerle al gobernador Manzur que nos permite generar estas oportunidades que los niños vivan sus infancias y que se proyecten a tener un futuro mejor. Acá también está adaptado un sector para criaturas que tengan dificultades en la movilidad o dificultades, criaturas con capacidades diferentes. Esto llena de alegría, llena de emoción. Poder ofrecer desde el Estado, desde el gobierno de la provincia, un ámbito de estas características para que estas criaturas hoy a través de esta institución y del trabajo del Ministerio de Desarrollo Social con un equipo técnicamente muy preparado puedan formarlo para salir adelante. Creo que este es el gran desafío.